El ministro para la pesca y la acuicultura, Juan Carlos Loyo, se reunió con los pescadores de Portuguesa en el municipio de Guanarito, destacando que cumplen una agenda presidencial para desarrollar la pesca continental del Coporo. Para trabajar una agenda que ha orientado al presidente Nicolás Maduro en un grupo de acciones concretas. Financiamiento para reactivación de todo lo que es una pesquería importante. Comercialización para lograr que esta proteína llegue hasta los sectores de más bajos recursos. Ordenación pesquera, importantísimo, porque supone una explotación, pero racional, sustentable, sostenible de nuestros recursos pesqueros en los ríos. Y el último elemento que venimos a conversar acá es el desarrollo de la acuicultura. Un anhelo que ha tenido el presidente Nicolás Maduro desde que creó el Ministerio de Pesca y Acuicultura. Y para ello hemos venido hoy a trabajar el plan Coporo. Financiamiento, vienen ampliaciones de laguna, en fin. Una cantidad de respuestas que el presidente con este pueblo comprometido en batalla y en víctora seguirán construyendo. La activación de la producción de coporo se encuentra entre las especies que se prevé producir en espacios continentales de la región. Y que gracias a Dios portuguesa tiene más de 580 hectáreas de espejo de agua disponibles para la cría de coporo. Con este plan coporo que se está instrumentando a través del ministerio, la producción se va a aumentar. El ministro anunció que para el mes de enero comienza la primera entrega de financiamiento para impulsar el plan Coporo en toda la entidad. Desde el estado portuguesa reportó Frayman Yalles, la noticia.